Sí, como que había algo más. Entonces él me empezó como a soltar libros. Mi papá es una persona que siempre ha leído, lee muchísimo. Él ha sido Rosacruz, entró a los Rosacruces, entró a la Gran Fraternidad Universal. Mejor dicho, ha mirado un mundo de diferentes cosas y nunca él me explicaba que uno no tenía que encasillarse como en uno solo, sino como que aprender como que lo que la gente piensa. Entonces en la edad, vamos a decir como de 20, 21 años, empecé a leer diferentes libros. A veces libros agnósticos de Connie Mendes, por ejemplo, cosas como el pensamiento positivo, pero a veces no tenía sentido como que una persona puede pensar positivo, pero de todas maneras lo malo sucede. Siempre cada cosa tenía su falla, pero veía lo bueno. Bueno, estudié el budismo, el hinduismo, hasta los Zen, que son como por allá de la filosofía china. Sí, cuando miraba lo que era la cristiandad, aquí había una tienda en Houston, no sé si todavía la hay, pero se llamaba la tienda de la Biblia. Y en esta tienda, cuando entré, le pregunté a la señora, ¿cuántas Biblias hay? Me dijo que hay como 700. Y una tienda con un mundo de diferentes Biblias. Y yo le dije, pero si solamente hay un Dios, ¿por qué hay tantas Biblias? Y me dijo, no, es que todas dicen literalmente lo mismo. Entonces le dije, pues si dicen lo mismo, entonces ¿por qué no hay solamente uno? Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces mi lógica que usaba en el mundo cotidiano, yo decía, ¿por qué uno no puede usar esa lógica cuando se trata de Dios? ¿Por qué tiene que ser tan confuso? Entonces, eventualmente estudié Kabbalah, que es misticismo judío. Ah, misticismo judío. Kabbalah. Diferentes cosas. Pero yo no me atenía a ninguna. Era como que siempre que sus seguidores decían que esa era la verdad, yo estaba como en la labor de estudiar para eventualmente como desmentir o decir, esto tiene un hueco aquí, tiene un hueco acá. Entonces, un día, saliendo de una discoteca con un amigo mío, bueno, mal había estado saliendo muchísimo tiempo, ya habíamos hecho de tantas cosas. Habíamos, bueno, tomado, habíamos salido toda la noche. Cuando de un momento a otro vi, miré al lado de él y él tenía el licor que se estaba tomando, lo estaba mirando así, pero como pensativo. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo, no sé por qué todavía estoy tomando esto después de haber ido a la Meca. Allahu Akbar. Era musulmán. Entonces, yo no sabía nada, absolutamente nada del Islam, ni nada de estos nombres. Nunca que yo me acuerde había escuchado el nombre Mohammed, la palabra Allah, Corán, nada. Entonces, cuando estoy enfrente de su casa y él dice esto, lo que me llamó la atención era como el sentir de él, como que había algo muy sincero, muy sincero de él. Y yo no lo había visto así, entonces... Ese respeto emocional, ¿no? Ese respeto emocional hacia algo, ese remordimiento. Ese respeto emocional, exacto. Y eso yo no lo había visto en él. Y él era una persona que, es decir, era, vamos a decir, en esa época muy divertido cuando salíamos de todo. Él era todoterreno, para las que sean. Siempre hay uno del grupo que es así. Pues ese era él, ¿verdad? Sí, cuando estaba así, entonces yo le pregunté a él qué era eso de la Meca. Y me dijo que es donde vive, no, ¿cómo es? Me dijo que es la casa de Dios. Allah, que va. Entonces, me quedé así, yo le dije, mira, yo he leído y he estudiado en muchas religiones, nunca he escuchado de alguien que diga que Dios tiene una casa. Para mí no tiene sentido eso. Yo le estaba pensando como que Dios no puede caber en una casa. Exactamente. Dios es demasiado grande para tener una casa. Entonces, él me dijo, no, no, no. Esta casa fue construida por Abraham y Ismael. Y cuando me dijo eso, yo me quedé así. Yo le dije, esos son profetas de Dios. Y me dijo, sí, el Islam es la verdadera religión de Dios. Cuando él me dijo eso, imagínate, yo ahora que pienso, ¿no? No importa qué estaba viviendo él. No importa si no estaba practicando. No importa si lo conocí todo el tiempo. Lo más claro que él me pudo haber ofrecido es esa frase. El Islam es la verdadera religión de Dios. Fue lo más claro que yo había escuchado en mucho tiempo. Fue como que, pum, como que algo cayó. Sí, y a veces no hace falta ser demasiado profundo, sino ser directo. A veces lo que necesita la gente es frases cortas, concisas y con mucho significado. Como hacía el profeta Alí Salatón. Y yo le dije a él, mira, yo estudio diferentes filosofías y todo y quiero saber más de esto. Y me dijo, mira, yo no soy la persona adecuada con la cual hablar esto. ¿Por qué no hablas con mi mamá? Ella era una monja en el convento en Italia. ¿Has dicho monja? ¿Cristiana te refieres? Era monja cristiana en un convento en Italia. Allí. Subjano. Y ella, al sentir que no tenía buenas explicaciones a sus preguntas, dentro del convento ella se salió y eventualmente no quería tratar con religión organizada, sino que creía en Dios. Entonces, cuando conoció al papá de él, que era egipcio, el papá de él, él le dijo a ella, verdad, que él era musulmán y ella dijo, yo no quiero nada de religión, yo solamente creo en un Dios. Entonces, él dijo, para mí es suficiente y se casaron. Entonces, esta señora, que Allah le bendiga a ella, ella estudió el Corán sola por ocho años, atrás de las espaldas del esposo. Subjano, sin ser musulmana. Sin ser musulmana. Y llegó a su propia conclusión de que sus preguntas en la cristiandad, las respuestas estaban en el Islam y aceptó el Islam sola. Ella estudió sola. Entonces, esta es la persona que Dios me puso a mí en el camino para hablar con ella. Es decir, por medio de mi amigo, me dijo, ven y habla con mi mamá. Cuando yo fui a la casa a querer hablar con ella, me acuerdo que fue la primera persona que me acuerdo como haber notado que estaba cubierta, ¿verdad? Viajé ya. Para mí era... Se ponía exactamente el velo. Para mí era como algo raro. Pensaba que era como otra cultura. Le fue a dar la mano, no me dio la mano. Entonces, pensé que, pues, lo que yo estaba haciendo con su hijo, tal vez, como que no estaba muy atento, ¿no? Con lo que estábamos viviendo. Pero ella sonrió y me dijo, me dice mi hijo que estás interesado en el Islam. Y yo le dije, pues, yo no sé si interesado, pero sí quiero saber de todo. Y hago preguntas. Entonces, me dijo, siéntate. Y lo primero que me preguntó fue si me gustaba la ciencia. Y yo me quedé aterrado porque yo nunca relacionaba la religión con ciencia. Entonces, cuando ella me dijo eso, automáticamente me acordé del colegio en Colombia. Ahí es donde yo me di cuenta como que le agarré amor a aprender en Colombia por medio de lo que enseñaban. Y la ciencia y la matemática era algo que, de un momento a otro, no solamente me gustó, pero, es decir, pude llegar hasta ser segundo o primero en la clase, en medio de nunca haber aprendido en español, ¿no? Porque, entonces, yo todo lo bueno lo relacioné como a Colombia cuando ella me preguntó eso. ¿Te gusta la matemática? Le dije, pues, sí. Entonces, me dijo, ven, te muestro este video. Era un video de Jamal Badawi. Jamal Badawi es una persona que aquí hacía muchos años, en los Estados Unidos, debatía con personas de alto rango, cristianos o judíos. Tiene muchos cassettes de VHS, es decir, esos videos antiguos. Y ella, sí, y ella puso uno de esos videos y yo me quedé ahí sentado con el amigo mío viendo esto. Y lo que me causó algo de curiosidad es qué tan bien estructurado eran sus argumentos, qué tan bien esto era en su explicación. Él tiene, en esa charla había un cristiano, un judío, ¿verdad? Y yo, 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 Gracias.